Suavecito Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suave Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Para llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito ¡Tesoros! Y este ha sido Federico Hernández Interpretando a la Tesorito Suavecito, suavecito